Que raspe la guacharaca, que raspe, que raspe, sabor Vamos a bailar, venga Que raspe la guacharaca, papá perro, que raspe la guacharaca Ahora, sabor, súbele papá perro Dime lo bonito que te interese, ¿quiere sabor? Sabor, ¿quiere? Venga como suena la guacharaca hoy, en la zampuesana, ritmo Hoy aquí dice la máquina, con papá perro, para que lo grabe la gozadera, sí señor Como le gusta a mis hijados, toda la gente los chuta, los mixtos, los quita la bella Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire ¡Apréndete la monrolla así como lo hace el Chore! ¡El paso del tirantes! ¡Venga con la voz, Ronca! ¡Toda la perra vida! ¡A nosotros! ¡Sonido Guachanaquia hoy! ¡Enfante la gente! ¡Sonido Alexis Cesar! ¡Alejando Ramos, el famoso Torzadas! ¡Oye, siempre panchenos de corazón! ¡Y nos vemos el martes aquí cerca! ¡Sonido la clave, sonido Pancho! ¡Hace Cesar! ¡San Andrés! ¡Salamao! ¡Cuánto la gente tiene que ser dice! ¡Tropical 79 en la clave! ¡Sonido Pancho de Tepito martes 13! ¡Grabando la gozadera también! ¡Uy! ¡Pancho, Pancho! ¡Vaya que regresa la guachoraca que viene, papá! ¡Pancho, Pancho! ¡Todos quieren llevarlo en su nombre, pero les queda grande! ¡Como el sol y la luna! ¡Como mi organización, ninguna morra en los locos! ¡La gente se apre de Cachingo! ¡Piter Ramosito, el Mercedes, el Loro, el Pancho! ¡Y con rime de la salsa, el Teckelmai! ¡Sansedín, y ese Maite! ¡Oye, siempre con quién! ¡Pancho, Pancho! ¡Venga la Zambuesana con papá perro! ¡Venga la Zambuesana! ¡No, no, 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 no! ¡Ya te pasas de un sabor boricón! ¡Que raspe esa guachoraca! ¡Hoy de todo y para todos, eh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Lleva! ¡Canga, changa! ¡Ah, no, no! ¡Dale, Marito! ¡Dale a los tatuores! ¡Dale a los tatuores! ¡Hinche, tostadas, vasas! ¡Chingaste las casuelas! ¡Casi guapos! ¡Casi guapos! ¡Dale! ¡Toda la bandera! ¡Bien! ¡Ahora vengan! ¡Sabroso, por igual! ¡Bien! ¡Que me lo diga bonito la máquina! ¡Regresan los tambores! ¡Regresan los tambores! ¡Díganme los bonitos sonidos pa' ¡Chingaste las casuelas! ¡Aaah! ¡Pana, pero qué sabor! ¡Como diría mi abuelito la changa! ¡Ah, qué pinche cumbia la más chingona! ¡Pancho, pancho! ¡Pana, la bien sabrosa cumbia! ¡Máquina de la salsa! ¡Como lo goce en el especial el famoso Pachamama! ¡En el especial pana! ¡Hola, mis chingados los casi guapos! ¡Cota la gente de San Juan! ¡Tengo inciclado! ¡Ahora lo vemos próximamente con audio! ¡El famoso Púlix para Blady Richard! ¡Como le gusta el muelo! ¡Oye, siempre como papá perrillo! ¡Pancho, pancho! ¡La máquina de la salsa! ¡El famoso Inge López! ¡Ándale, rayo! ¡Así como le gusta el rayo! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Échame la mano, tostadas! ¡Échame la mano, tostadas! ¡Pancho, pancho! ¡Pancho, pancho, pancho! ¡Como le gusta el famoso mi niño! ¡Mi niño, mi niño, mi niño, mi niño! ¡El famoso Pachi soy! ¡Dime lo bonito, papá perro! ¡Yo! ¡Anaquecerá! ¡Agoniza para la gente de los malquerinos! ¡Se ha llegado la gente de Izaguaca! ¡Anaiza para el luto, agoniza para Izaguaca! ¡Todo la gente de los malquerinos! ¡Pancho, pancho, pancho, pancho! ¡La máquina de la salsa!